Que nadie se pregunte quién soy, os lo voy a decir en pocas palabras. Soy el lar doméstico de esta casa de donde me habéis visto salir. Hace ya mucho tiempo que habito entre estas paredes y que las poseo, desde los tiempos del abuelo y del padre de la que la natalidad reside en esta casa. Pero resulta que su abuelo me confió con el mayor secreto, una buena cantidad de oro y, a escondida de todos, la enterró en medio del hogar y me suplicó que la guardara. El hombre murió y, ve su avaricia, nunca quiso revelar el secreto ni a su propio hijo. Prefirió dejarle sin recursos a su propio hijo antes que indicarle el escondrijo del tesoro. Pero le dejó un pedazo de tierra para que la trabajase y viviera, no sin toda clase de privaciones. Cuando hubo muerto el padre, empecé a observar al hijo si se preocupaba de mí y me rendía culto. Pero a lo que él respecta, cada día se olvida más de mí. En respuesta, yo hice lo mismo con él. Murió tal y como había vivido. Dejó a una hija, esta que vive aquí ahora, que tiene el modo de ser igual al de su padre y su abuelo. Tiene un hijo único, que cada día me hace ofrendas de incienso, de vino o de cualquier otra cosa. En atención a él, he hecho que su madre, Eucliona, encontrara la olla de oro para que lo diese en matrimonio, si el joven quería. Pues ha deshonrado a una joven muchacha que goza de muy buena posición. Ella no ignora cuál ha sido el muchacho que la deshonró, pero el muchacho no se acuerda de nada. Hoy voy a liar las cosas para que se resuelva esto. ¿Que no te ladrones? Ahí sale la vieja, gritando como siempre. Yo creo que quiere vigilar su oro, no sea que se lo roben. Ay, dioses, qué problema tengo. Esta mañana me he levantado pobre, pero por hacer de las dioses, y especialmente de mi vecina fortuna, me he encontrado una olla llena de monedas de oro. Pero, como no me fío de nadie, la voy a esconder. Pero, no se lo he dicho, ni a mi hijo, ni a nadie. En estos tiempos, no te andas contento, te quitan hasta las sandalias. ¡Eh, ladrona! Yo, si soy Antrazia, tu esclava. ¿Qué haces hablando sola? ¿Y a ti qué te importa? Entra y vigila. Que no entre nadie. Que no entre ladrones. Ladrones, pero sin este caso ni más que talarañas. Pues, vigila las telarañas. ¿Y si me dan los buenos días? Ni con eso, tú entre y calla. Ya se ha ido. Me temo que me está despiando. ¿Tengo que hacer algo? Ya sí. Ya sí. Guardaré mi tesoro en el templo de fortuna. Sí, hay guardar en fortuna. Hermana, quiero hablar contigo. Porque, bueno, aunque digan que los viejos somos unos charlatanes y que estamos todo el día cascando y contándoselo todos los vecinos y que hablamos más que los loros y que somos unos charlatanes, que bueno, que eso es lo que dicen ellos, pero que ellos son los que siempre están hablando y cascando siempre en la plaza. Que no. Que sepas que todo eso es mentira. Pero bueno, que es lo que te iba diciendo. Que ya hablar no hablo. Pero bueno, ¿me quieres decir ya de una vez lo que me tengas que decir? Pues mira, yendo a verano, ya sabes tú que yo me ocupo de ti y de tus intereses. Por eso quiero darte un consejo. ¿Cuál? Casarte. La cagaste. Piensa en tu futuro, la compañía de la bajez, el encanto de los hijos. Si el matrimonio no da, eso tendrás. Es cierto, pero ¿dónde está el novio? A ver, ¿dónde encuentro yo varón a estas alturas? ¿No tienes una vecina llamada Eucliona, pobre pero honrada, que tiene un hijo joven y hermoso? Seguro que a ella le interesa emparentar contigo. ¿Y él? Tú por eso no te preocupes. Él hará lo que le diga a su madre. Entonces, dalo por hecho. En cuanto la vea, le toco el tema. Bueno, me tengo que ir. Que los dioses te favorezcan. Hasta la vista, hermana. Hasta la voz, hermano. Salud, Eucliona. Y que te acompañe siempre la fortuna. Esta sabe algo del dinero. Hola, vecina. ¿Decías algo? No, que no tengo dinero. Y tengo un hijo por casar, pero como no tengo dinero para darle una gran herencia... De tu hijo precisamente te quería yo hablar. Me he fijado en él y, aunque soy un poco mayor, podría ser buena nuera para ti. Y así compartiríamos la felicidad y nuestra riqueza. ¿Qué piensas sobre mi propuesta? Yo te lo digo sobre todo por él, por el pollo. Eh... Por la olla, diría yo. ¡Qué cara! Está hoy la olla. Ya. Entonces, ¿te importa que la boda se haga hoy? ¿Hoy mismo? Eh... Bien. Por Hércules. Me gustaría verlo. ¿Puede ser? Eh... No. Pues... Todavía no. Luego más tarde. Ya hablaremos de esto. Hasta luego, vecina. Pobre. Pobre. Qué nervioso y contento está. Todo arreglado. Vamos a casa a preparar la boda. Qué caprichosos son los ricos. Cada vez entiendo menos a mi ama. Tiene más de 30 años y se acuerda de que ahora tiene que casarse. Y el caso es que lo que no se hace en años se hace en un día. Lo malo es la asquerosa. La avara de Eucliona. Más seca que la piedra Pómez. Dicen que aprovecha el agua de los charcos para bañarse. Eh... Y ahora, Congrión, te toca a ti hacer la comida del banquete. No me importa por hacer feliz a mi ama. Lo malo es la madre. Más seca que la piedra Pómez. Mira por dónde sale esa. ¿A dónde vas? Pues a tu casa, Eucliona. ¿A... ¿Casa? Sí, a tu casa. A ver qué he de llevar para la boda. ¿A llevarte qué? A llevarme nada. A ver qué he de llevar para la boda. En mi casa no hay nada. En mi casa no hay nada de nada. Pues habrá que llevar todo de todo. ¿Cómo no va a haber nada? Tendrás leña en esa casa, por lo menos. No, no hay leña. Pues habrá por lo menos vigas. ¿En esa casa? ¿O tampoco? Tampoco. Amo, Pedro. Escucha aquí en la calle, que me suelte de tu madre que te mata. ¿Qué me tienes que decir? Que te lo diga ella. Me enteré hoy mismo en el foro de una cosa... ¿De qué cosa? Por Hércules. Mira, para no alargarnos más, hace unos meses estuviste de fiestas. Sí, sí. ¿Era la fiesta de barco? Sí, eso lo recuerdo bien, pero... ¿Y bebiste mucho? Bueno, sí, bebí mucho. ¿Pero mucho, mucho? Sí, mucho. ¿Pero mucho, mucho, mucho? Sí, pero no me acuerdo mucho. Y tanto. Vamos, que dormiste con una muchacha y no te has enterado. ¿Yo? No me lo puedo creer. Con la que me cuesta me acercarme a una muchacha. Sí, pues a esta te has arrimado bien, porque... ¿Por qué qué? Porque está embarazado. No me digas. Todos adentro y una palabra a nadie, que no se entere a mi madre. Aquí está el templo de fortuna, ama. ¿Qué dices? Oh, dioses. ¿Será aquí donde vive la mujer, junto a mi tía amedadora? Creo que voy a pasar a orar para que la fortuna no sea ropiciado. Sí, ven, mientras yo no se ponga el asunto. ¡Dios de fortuna! ¡Qué casualidad me ha traído hasta aquí! ¡Locura de juventud! Un día de borracheras con las amigas, entonces lo vi. Era tan apuesto. Tan encantador. Que no puede contenerme. Me lo provoqué y me forzó. Y ahora sí que estoy embarazada. Y creo que no lo sabe. Voy a decir que fui al matrimonio. Mi olla, mi olla, ¿dónde está? Perdida. Perdida, perdida. ¿Te ocurre algo, amiga? Mi tesoro, perdido. Ten ánimo, no se ha perdido nada, yo soy la culpable. ¿Cómo? Reconozco que obre mal y soy culpable, pero... ¿Cómo te has atreído a tocar lo que no era tuyo? ¿Qué se puede hacer? El mal ya está hecho. Yo creo que los dioses lo quisieron así. Yo creo que los dioses quieren que te echen las uñas al cuello. ¿Por qué lo hiciste? Por culpa del amor y del vino. Ay, sinvergonzona. ¿Con semejante discurso te atreves a venir? Ahora cualquiera irá a robar joyas o dinero y dirá Lo he hecho por la culpa del amor y del vino. Es que a los borrachos y a los enamorados les va a estar permitido todo. Pero si he venido por mi propia voluntad, por pedirte perdón por mi locura. Tú sabías bien que no era tuyo. No debiste acercarte a él para nada. Puesto que me he atrevido a tocarlo, solo te pido que lo puedas conservar. Sí, por Hércules. Yo te llevaré junto al pretor y le diré que te abrame un proceso como no me devuelvas lo que me has robado. ¿Yo? ¿Qué tengo que devolverte? ¿La olla? Sí, tú mismo lo sabes. Aquella olla que te llevaste. Hablo de mi tesoro. ¿Que yo he robado algo tuyo? ¿Dónde? ¿De qué se trata? ¿La olla de oro? Sí, ni lo sabes. Por castro, no he dicho ni he dicho semejante cosa. ¿Dices que no? Ya lo creo, una y mil veces. No he robado esa olla que tú dices. ¿Mi tesoro? Vamos, descuérramelo, lo que es mío. ¿Qué dices? ¿Tratándome de ladrona? Pensaba que estaba socorriente de otro asunto. De ello quería hablarte. Dime con toda sinceridad, ¿no te has llevado el oro? No, con sinceridad lo digo. ¿Y no sabes quién lo ha robado? No, y también lo digo sinceramente. ¿Y si lo supieses? ¿Me lo dirías? Te lo diría. ¿Y si me vientes? Entonces, que haga jupete conmigo lo que quiera. Bueno, ya tengo bastante. Dime qué querías decirme. Si no los conoces de mi familia, ahí vive mi tía y yo me llamo Licón y de mi padre soy un novio. Ya conozco esa familia, pero ¿qué querías decirme? Tú tienes un hijo. Lo sé, está en casa. Y según tengo entendido, lo has prometido a mi tía. Veo que estás enterada. Pues bien, tienes que renunciar a él. ¿Cómo? Ahora que todo está planificado, ¿me vienes con estas? Pero escucha, Fiona, si algo he hecho mal, perdóname, pero ha de ser mi esposo. Estoy embarazada. Lo reconozco, lo provoqué en la fuerza de la juventud, del vino. ¿Qué oigo? ¡Qué mala noticia! ¿De qué te quejas? ¿Encima que va a ser abuela? Estoy completamente perdida. Tantas desgracias se unen a mí. Entraré para ver qué hay de verdad en todo esto. Parece que la cosa ha llegado a la puerto, seguro. Voy a ver si hayan mezclado este oído. Dioses inmortales, ¿con qué alegrarme colmáis? Tengo una olla de oro, a menos de cuatro libras. ¿Quién es ahora más rica que yo? Juraría haberle oído la voz de alguna conocida. ¿Eh? ¿No es esa mi ama? ¿Eh? ¿No es esa mi clava? ¿Estrovila, eres tú? Sí, ella misma, en persona. No sé si decirle... ¿Y tú? Bueno, bueno, a ver. ¡Mi olla! Tía Menadora, vengo... Bueno, bueno, a ver. ¿Qué lees este? ¿Qué haces aquí, sobrina Licónide? Tía Menadora, vengo al pueblo hombre al que amo. ¿Con quién debo y voy a casarme? Pues me dejó embarazada. Ay, sobrina, qué decepción más grande. Yo lo quería para mí, pero debe pagar por su falta, pues... ...que al joven le ha puesto. Será feliz contigo. Te deseo toda la suerte que a mí me ha faltado. Ahora hacemos, ¿no? Sí, sí, mucho palique, mucho besuqueo, pero mi olla sigue sin aparecer. ¡Mi olla! ¡Mi olla! No sufras. Te voy a hablar de ella y pensé que el templo no era el lugar más seguro. La guardé por tu hijo, que no me eres el pobre. Ahí la tienes. A ver, se aprende a ser más generosa. Yo... Hija mía, ¿qué haces aquí? No me quitas nada de que ibas a venir a casa de tu tía. Padre, vienes justo para renunciar a tu futuro yerno. ¿Se va a casar contigo? En realidad... En realidad... En realidad... ¡Vaya día! Por la mañana, solté de pobre. Luego, no he ido pobre de una vieja rica. Y ahora, tierno rico, esposo feliz. Ya que todo se ha arreglado y mejor de lo que esperábamos, lo mejor es que celebremos un buen marquete. Y a pasarlo bien. Y a pasarlo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como dice pronto, si os ha gustado, aplaudid.